Muy buenos días a todos y a todas nuestras televidentes, a nuestros radioescuchas que están sintonizando nuestra radio de Sea Quien Sea en esta mañana informativa. Son las 10 de la mañana, 30 minutos, empezamos media horita tarde, pero acá estamos, acá estamos con toda la información y no queríamos dejarlos sin su dosis informativa. El día de hoy estoy yo, Cristian Cruz, al habla totalmente a sus servicios y espero que este programa sea totalmente de su agrado y vamos a adelantar también un poquito lo que tenemos, tenemos muchísima información en lo que nos corresponde en el sur del Valle de Lerma y también tenemos un sorteo de entradas para lo que es clan, esto es clan, clan disco pop, donde es un boliche nuevo el cual se va a dar la apertura el día de mañana, sábado, un nuevo boliche viene a Coronel Moldes a hacer temblar el piso, a hacer temblar el suelo y para la diversión de todos los moldeños y la diversión de todo el sur del Valle de Lerma, esto es clan disco pop, bueno y acá vamos a tener al dueño de clan, lo vamos a tener en unos minutos en el programa donde vamos a estar haciendo el sorteo de las entradas para el día de mañana, el sorteo de las entradas para la apertura de clan y en donde vamos a tener a DJ Cristian García, a DJ Fede, a DJ Fabián, en donde vamos a pasar una noche llena totalmente de música y diversión, así que bueno, si querés participar de este sorteo tenés que hacerlo al número 3875-50-5872, repito, al número 3875-50-5872, nos mandás un mensajito con tu nombre completo y con tu DNI y ya estás participando para una de las entradas del día de mañana, decíamos, para la noche de apertura de clan, nuevo boliche en Coronel Moldes. ¡Gracias! 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 El día de mañana decíamos con una noche totalmente con música, con diversión, para ir con todos los amigos, para cambiar un poquito el fin de semana, ya estábamos un poco cansados también del ambiente de siempre y acá también queríamos tener un nuevo ambiente para pasarla con nuestros amigos, pasar la mejor noche posible. ¿Por qué no? Ya estamos básicamente terminando el último hilo de las vacaciones, todavía están los universitarios que todavía no empezaron las clases, que son básicamente los mayores de edad lo que pueden ir a este boliche, decíamos, obviamente, y está de más decirlo, que hay que ser mayor de edad para entrar al boliche, hay que tener el documento en mano sí o sí, pero bueno, eso ya es el protocolo típico para todos los locales bailables nocturnos, ¿no? Entonces, decíamos, estamos por sortear entradas para la apertura del día de mañana para participar, repetimos el número, 387-550-5872, no es el número de siempre, así que atentos, 387-550-5872, nos mandás un mensajito con tu nombre completo y con tu número de DNI y ya estás participando por una entradita para el día de mañana, decíle a tus amigos que también participen, así pueden entrar todos y no te olvides que también como es noche de apertura vamos a tener promos en barra toda la noche, vamos a tener helados de vodka, escuchen helados de vodka, y esto es obviamente también para traer novedades, ¿no? Para traer nuevas cosas para la diversión moldeña y para la diversión de todo el sur del Valle de Lerma, entonces clan viene con todo, clan viene para quedarse, viene a romperla toda y esperemos que también la gente se cope con esta idea, con este nuevo emprendimiento, allí con DJ Cristian García de la mano y también con DJ Fede Fabián que van a traernos la mejor música para que la pasemos espectacular con todos nuestros amigos y deseamos también las bebidas van a estar, van a haber promos y ofertas toda la noche en bebidas allí en la barra para que la pases de la mejor manera y que tengas una noche inolvidable con todos tus amigos, entonces vení, participá de estas entradas, ya la vamos a traer en un minuto también al dueño de este nuevo emprendimiento, de este nuevo local bailable que también nos va a estar contando un poquito de qué se trata este nuevo boliche, de qué se trata también el sorteo y vamos a tener el sorteo de las entradas, decíamos, ¿por qué no? Ahí también le podríamos sacar algo al dueño, manejamos para la diversión de todos nuestros oyentes, así que ya sabés, este fin de semana, este sábado, 4 de marzo, clan te espera, este 4 de marzo, día sábado, el día de mañana, es clan, es simplemente clan. Y no te preocupes si sos de otra localidad, si nos estás escuchando desde el carril, si nos estás escuchando desde la viña, desde Huachipa, no te podés quedar atrás vos tampoco y nosotros tampoco vamos a dejar que te quedes atrás, porque también contratamos transporte para Huachipa, la viña y el carril, así que si querés también venir a Coronel Montes a conocer este nuevo boliche, boliche clan, si sos de Huachipa, la viña o el carril, también podés venir, venirte con un transporte que es totalmente gratis, entonces ya saben, el transporte es totalmente gratis, si querés pasar una noche nueva, un nuevo ambiente, salvazarla de la mejor forma posible con tus amigos y que es mejor ser de otra localidad y que te lleven gratis, no a otro municipio, no hay nada mejor que eso, así que ahí lo podés hacer, atentos que hay grupos limitados en el transporte y pueden hacer su reserva al número 3-8-7-4-59-85-11, repito, este es el número para reservar asiento en el transporte desde la viña, Huachipa y el carril, atentos 3-8-7-4-59-85-11, ese es el número del transporte para que no te vayas atrás, para que no te vayas a un lado de esta mágica noche que nos va a tener clan, este nuevo boliche que nos viene a dar con todas las novedades del baile nocturno, para que la pasemos de la mejor forma posible con toda la diversión, con todos nuestros amigos y que tengamos una noche inolvidable en clan nuevo, boliche, con el molde, es ubicado en el salón Los Algarrobos, en la entrada norte de nuestro pueblo, allí justamente en la entrada norte, allí lo pueden ver, está el salón Los Algarrobos, que allí se va a tener encuentro esta noche de apertura de clan Disco Pub. Entonces decíamos también, vamos a tener promociones toda la noche, en bebidas, sorteos también allí, decíamos varias cositas nuevas que no la vas a encontrar en ningún otro boliche del Valle del Erma y decíamos, clan viene para quedarse, clan viene para ser la noche predeterminada, para ser la noche preferida de todos los moldeños y pueblos aledaños y así vamos a hacer que este boliche crezca y que cada fin de semana explote, explote como nunca, vamos a hacer que cada fin de semana sea mejor que el anterior y esa es la idea, es alegrar el fin de semana de todo el sur del Valle del Erma con las promociones en barra, con promociones en la entrada también, porque las primeras 100 personas que vayan hacia el boliche, las primeras 100 personas entran totalmente gratis, entonces a estar atentos a aquellas personas que se quieran ahorrar la entradita o tengan pensado ir temprano, tengan en cuenta que las primeras 100 personitas entran totalmente gratis y así mismo hasta las 1 y media de la mañana, la entrada va a estar tan solo 300 pesos, entonces es una total ganga, es una ganga, está todo hecho ya para el día de mañana, está todo preparadísimo para que la gente vaya, que no tenga excusas, que ya se le acabó la plata el fin de semana, no importa porque ya las promociones van a hacer que con poco efectivo que tengas puedas pasar la mejor noche, para eso está clan, para eso está clan, para eso está hecho, para que todos puedan divertirse y así mismo pasar una noche mágica, una noche inolvidable, ya nos empezaron a llegar los mensajes para participar al sorteo de estas entradas, así que vos también mandanos un mensajito, repetimos el número 3875505872 para participar por una de las entradas para la noche de apertura, mi familia va a ir de caño, me van a ver una banda, una banda de piedales, y todos возможan va a haber todo lo que queríamos en un boliche, y eso lo deseamos que vamos a tratar de explotar, pero de romper la pinta, tranquilo, que cada fin de semana sea mejor que la anterior, y todo para pasar la mejor de las noches en el sur, Dice que soy tu debilidad Pasame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al cielo No me será, no placerio Pero si te gusta tu rita, sé No me gusta el amor Salgo con la muñeca Volviendo al amanecer En la intimidad Dice que soy tu debilidad Pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al cielo No me será, no placerio Pero si te gusta tu rita, sé No me gusta el amor Salgo con la muñeca Volviendo al amanecer En la intimidad Pizza, mini mercadito Ampas caché Mercadería y comestibles en general Fiembres y lácteos, limpieza y perfumería El pan fresco de cada día Elaborado en nuestra panificadora Y en la sección carnicería Los mejores cortes de carne Todo en un solo lugar Mini mercadito Ampas Cachi De Ben, Ale y familia Mini mercadito Ampas Cachi La esquina de la economía Sarmiento y Urquiza Coronel Moldes Farmacia Cabra Corral Farmacia Cabra Corral Su salud ante todo Medicamentos bajo receta y de venta libre Atendemos afiliados de papi Con descuentos de hasta un ciento por ciento Acá salud IPS En la intimidad Dice que soy su debilidad Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El suelo de la calle al cielo No me cera, no nacelo Pero si te gusta tu rita, sé No me cera, mi amor Salgo con la muñeca Volvemos al amanecer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El suelo de la calle al cielo No me cera, no nacelo Pero si te gusta tu rita, sé No me cera, mi amor Salgo con la muñeca Volvemos al amanecer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El suelo de la calle al cielo No me cera, no nacelo Pero si te gusta tu rita, sé No me cera, mi amor Salgo con la muñeca Volvemos al amanecer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El suelo de la calle al cielo No me cera, no nacelo Pero si te gusta tu rita, sé No me cera, mi amor Salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Y que cabra corral como soñaste Y Uyano Urbanización Y es Desarrozos Inmobiliarios Te dan la posibilidad Ahora, puedes tener tu lote a 5 minutos del dique Un proyecto ideal Una urbanización moderna Con más de 200 lotes Desde a 250 metros cuadrados Adaptable a tus necesidades Y a solo 5 minutos del dique Yucham se encuentra en el pintoresco y turístico pueblo de Coronel Moldes A solo 2 cuadras del centro Con todo lo que necesitas Luz, agua potable Alumbrado público Calles enripiadas Espacios recreativos y cloacas Yucham Urbanización es muy muy accesible Y es Desarrollo Inmobiliario Que ofrece la posibilidad de que cumplas el sueño de tener tu terreno Cerca de Cabra Corral 100% financiado Y en hasta 48 cuotas Imperdible Comunicate con nuestras oficinas comerciales Y coordina tu visita al teléfono 387-244-6297 O al celular 387-517340 E-mail Comercial Arroba Desarrollo Inmobiliario Punto com Punto ar Encontranos en Ameguino 299 Salta Yucham Urbanización Personal El Carril Te espera en su nueva dirección 25 de mayo 174 Donde encontrarás Los mejores celulares Todas las marcas Accesorios Y tecnología en general Personal El Carril Recibimos todas las tarjetas Hacemos crédito personal Solo con DNI Personal El Carril En 25 de mayo 174 Te esperamos Para que conozcas Nuestro nuevo local Servicios financieros Cash Cash Dinero en efectivo En el acto Para todo el sur Del Valle del Erma Recibimos todas las tarjetas De crédito y débito También realizamos Depósitos y transferencias Con CBU Y otras operaciones financieras También Mercado Pago Celular 3874 3874 8056 Y obtén Tu préstamo ya Además Compramos dólares y euros Excelente cotización Servicios financieros Cash Cash Seriedad y seguridad 3874 748056 Servicios financieros Cash Cash Dinero en efectivo En el acto Para el papo Y rubros Todo lo que necesitas En un solo lugar Distribuidor de bebidas Y lácteos Anexo Anexo Panificadora Pan fresco Y variedad En Viena y Perpizza Ventas por mayor y menor Pinta Polirubros Comestibles Limpieza Golosinas Bebidas en general Además Pastas caseras Se reciben tickets sociales Al 100% de su valor Descuentos especiales Y ofertas semanales Entrega a domicilio Sin cargo Pinta Polirubros Abierto todo el año Brindando Brindando El mejor servicio Calidad Y precio Impa Polirubros En sus dos direcciones Avenida San Martín 395 Casi Esquina Sarmiento Y en Barrio Los Olivos Manzana A Casa Número 11 Coronel Moldes Impa Polirubros Iniciativa Moldeña Para el crecimiento local Ya inauguró en Coronel Moldes Electricity Electricidad Electrónica Computación Ferretería Telefonía Audio y Video Regalería Bazar Novedades En Electro City Encontrarás lo que buscas Fundas para notebook y tablet Palos Selfies Inalámbricos Cargadores para celulares Chip Accesorios de computación Teclados Mouse Memorias Pen drive Fichas Cables Conectores Adaptadores En nuestra sección Ferretería Tenemos herramientas De todo tipo Y artículos de electricidad Además Películas En DVD Y juegos para play También recargas Telefónicas Y reparación De CPU Electricity En Urquiza 425 Coronel Moldes Electricity Lo mejor En electrónica Y electricidad Mini Mercadito Ampas Cachi En Avenida Sarmiento Y Urquiza Mini Mercadito Ampas Cachi Mercadería Y comestibles En general Fiembres Y lácteos Limpieza Y perfumería El pan fresco De cada día El pan fresco El pan fresco El pan fresco El pan fresco Y en la sección Carnicería Los mejores cortes De carne Todo en un solo lugar Mini Mercadito Ampas Cachi De Men Ale Y familia Mini Mercadito Ampas Cachi La esquina De la economía Sarmiento Y Urquiza Coronel Moldes Farmacia Cabra Corral Farmacia Cabra Corral Su salud ante todo Medicamentos bajo receta Y de venta libre Atendemos afiliados de PAMI Con descuentos de hasta un ciento por ciento Acá Salud IPS Osperera Recibimos tarjetas de crédito Gran stock en perfumería Y artículos para bebé Farmacia Cabra Corral Su salud ante todo Y recuerde Que somos el único local Habilitado para la venta de medicamentos En el sur del valle San Martín ciento ocho Teléfono cuatro noventa cincuenta y cinco veinte Coronel Moldes Mueblería Genesis Tenemos los mejores muebles para tu hogar Somier Juegos de living Juegos de jardín Y mucho más Mueblería Genesis Trabajamos con las mejores marcas de electrodomésticos Recibimos todas las tarjetas Créditos personales con y sin recibo de sueldo Mueblería Genesis Estamos en veinticinco de mayo trescientos diez Esquina San Rafael Te esperamos en la mueblería más completa del Valle del Erma Mueblería Genesis El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta Genera empleo en forma directa a más de veinticinco mil familias Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia Cámara del Tabaco de Salta Defendiendo los intereses del sector tabacalero Semanario El Primero del Valle Porque lo importante es la verdad siempre Semanario Verdad Con toda la información del Valle del Erma Único semanario impreso en la zona Suscribite de manera mensual Y te mandamos el primer del Valle Vivas donde vivas Solicitá números anteriores Al treinta y ocho setenta y cuatro ochenta y siete cincuenta noventa y seis Y participa de importantes premios Para publicitar comunicate con nuestro departamento comercial Al treinta y ocho setenta y cuatro ochenta y siete cincuenta noventa y seis El Primero del Valle Primero Noticias Primero en Información El Primero del Valle Primero Noticias Primero en Información TV diez Cable Corral El mejor sistema de televisión por cable del sur del Valle del Erma Ofreciendo un contenido de programación exclusivo para sus abonados Noticias Deportes Películas Infantiles Todos los géneros para disfrutar en familia Además los eventos locales y toda la información regional en nuestro canal local TV diez Cable Corral La mejor programación siempre Paga más fácil Paga más fácil Tu tiempo es para nosotros tan importante como lo es para vos Es por eso que TV diez Cable Corral incorpora un nuevo servicio Cobro Express Donde podrás pagar todas tus facturas acreditando su pago en forma inmediata Cobro Express Es la forma más simple de tener tus cuentas claras Pasa por nuestras oficinas en Sarmiento ciento noventa y siete Coronel Moldes TV diez Cable Corral Agente oficial de Cobro Express Estás donde querés estar Marcamos un nuevo aire La estación cambia Todo cambia Radio diez Noventa y tres punto uno Abre tu centro Un café Un libro Un poco de música Música Radio diez Noventa y tres punto uno Abre tu sentido Estos son los momentos en los cuales disfrutas de nuestra música Radio diez Noventa y tres punto uno Abre tus sentidos En otoño dos mil diecinueve Abre nos lo que te gusta Somos expertos en adaptar sonidos Somos expertos en adaptar sonidos Sentimos como nunca antes Radio diez Noventa y tres punto uno Abre tus sentidos Otoño dos mil diecinueve Más tendencias de otoño Más tendencias de otoño Más música que se apodera de vos Radio diez Y bueno nosotros volvemos al programa Después está Tanda Publicitaria Y bueno vamos a decirles un negocio más Alguien que se adhiere a nuestro equipo de publicidades Y estamos hablando de Supermercado Líder Supermercado Líder es Anexo Nere Te ofrece mercadería en general Bebidas, bazar, sección de plásticos Macetas, macetas en todos los tamaños y precios Juguetería, cotillón, billutería, maquillajes, regalería en general Supermercado Líder Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en nuestro local En calle Orteli Frente a la cancha San Bernardo Supermercado Líder Que se adhiere a nuestro equipo de publicidades Acá nuestro programa sea quien sea Le damos la bienvenida Y esperamos que sea de su agrado Nuestro trabajo para con ellos Esto es Supermercado Líder Anexo Nere Te ofrece mercaderías en general Bebidas, bazar, sección de plásticos Macetas de todos los tamaños y precios Juguetería, cotillón, billutería, maquillajes, regalería en general Supermercado Líder Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en nuestro local En calle Orteli Frente a la cancha San Bernardo Supermercado Líder Es un supermercado totalmente completo Todo lo que busques está en Supermercado Líder Y obviamente que a los mejores precios y ofertas Todas las semanas Supermercado Libre ofrece mercadería en general Bebidas, bazar, sección de plásticos Macetas, juguetería, cotillón, billutería, maquillaje Regalería en general Todo lo que busques Todo lo que busques lo encontrás en Supermercado Líder Deseamos y al mejor precio Supermercado Líder Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en nuestro supermercado Supermercado Líder es la mejor opción Y bueno, nosotros seguimos con toda la información En esta mañana son las 11 y 58 de la mañana Son las 10 y 58, perdón Y estamos todavía con toda la información encima Porque también vamos a pasar directamente a nuestro informe Porque el día de ayer fuimos visitados por el Ministro de Seguridad Por la entrega de un nuevo móvil en la comisaría de Coronel Moldes Muy buena noticia para todos Es algo que también estuvimos hablando desde hace años Hablando sobre que Moldes no tenía un móvil No tenía un móvil propio Que obviamente es una ayuda inmensa Para el equipo policial Para hacer sus recorridos Por todos los barrios de nuestro pueblo Y obviamente cuando haya un llamado Haya una emergencia Para salir de forma inmediata Y llegar de la misma forma al lugar del llamado Y esto era muy importante Porque decíamos muchísimas veces Nos quedamos sin móviles No había móviles para patrullar las zonas Y obviamente esto daba una inseguridad terrible A todos los vecinos de Coronel Moldes Pero bueno, ya tenemos un móvil totalmente nuevo 0KM Patente nuevita Recién salido de la empresa Y entonces es una alegría Una alegría total, obviamente Una alegría inmensa para todos los moldeños Esto obviamente aumenta la seguridad en nuestro pueblo Y obviamente también en los parajes aledaños Para que la seguridad crezca un poco más día a día Y todos los vecinos nos sientamos más seguros Caminar por las calles Nos sientamos más seguros De estar en nuestras casas Sabiendo que nada va a pasar También más seguros de mandarlos a los chicos A la escuela, al colegio Que vayan allí Y que no pase nada en el camino Bueno, todo esto obviamente es Todo un proceso y un progreso Que se está dando también en temas de seguridad Pero todavía falta muchísimo Falta muchísimo Y esto también hablaba el Ministro de Seguridad Nos decía sobre la colocación de 500 nuevas cámaras En todo el interior de la provincia Bueno, el tema de las cámaras Es una promesa que nos vienen dando Desde hace 3, 4 años Y que todavía no llega No siguen las promesas de la cámara De las cámaras Lo que prometió el Ministro de Seguridad Domínguez El día de ayer Es que se van a colocar en los próximos meses Vamos a ver qué tan verídica es esta afirmación Porque ya también recordaremos Que en unos meses En mayo Se vienen las nuevas elecciones Elecciones 2023 Y bueno, obviamente Y esperemos que esto no sea solamente Un dicho político Y que podamos tener cámaras de seguridad Porque más allá de la política Y lo que se hable En tema político Acá lo que estamos hablando Es sobre la seguridad De todos los vecinos Y usted sabe De cuántos hechos delictivos Y crímenes Y o accidentes Que ocurrieron En zona centro En plena zona centro De nuestro pueblo Se podrían haber Bueno, todos estos crímenes Decíamos Y accidentes Se podrían haber visto De la mejor manera posible Si las cámaras estarían prendidas Las que tenemos allí Justo al frente de la comisaría Otro entre Urquiza Y Sarmiento Tenemos otras cámaras de seguridad También en la entrada norte De nuestro pueblo Pero no sabemos Si están funcionando Lo que nos dicen es que sí Pero nadie las está vigilando Nadie vigila estas cámaras Entonces llega a ocurrir Un hecho de inseguridad Nadie sabe nada Nadie da aviso Y acá lo que necesitamos Es gente que monitoree Estas cámaras de seguridad Que vea Que se está realizando Algún tipo de delito O que haya pasado Un accidente Y se dé rápido a accionar Una comunicación rápida Entre los que monitorean Las cámaras Con la comisaría Para que todo se dé De forma más dinámica Y nos den más seguridad A nosotros A nosotros como pueblo Como vecinos Es lo más importante El poder salir A la calle Sin el miedo De estar mirando Sobre el hombro Para ver si nadie Nos está siguiendo Para ver si Nadie nos está Por robar O delinquir Esto es lo más importante En cualquier tipo De sociedad La seguridad Pero bueno Esto vino a prometer El Ministro de Seguridad El día de ayer Haciendo este acto Que estamos viendo En imágenes Con la presencia De Tutiamat Con la presencia De Jorge Soto Con el Intendente Omar Carrasco Allí también Y con toda la cúpula De la municipalidad Y toda la cúpula Policial También allí Que estaba En el lugar Recibiendo al Ministro De Seguridad ¿No? Que allí Junto al Intendente También dieron Algunas palabras Hicieron un discurso Para entregar ¿No? Básicamente Este nuevo móvil Para hacer la entrega También estuvo El Padre Párroco ¿No? Allí El Padre Zárate Estuvo Haciendo la bendición ¿No? Básicamente De lo que es El móvil Allí Lo bendijo Hizo unas oraciones Para Para el rezo ¿No? Para rezar Por la seguridad También Y para velar Por la seguridad De todos los policías Que bueno Más que nada Día a día Dan sus vidas ¿No? Por este trabajo Y bueno Allí están ellos Allí recibiendo Al Ministro De Seguridad Vemos en imágenes Allí a Tutiamat Decíamos A Jorge Soto Estaba toda la cúpula Política Allí en la entrega De este móvil Policial Y bueno Y nos fuimos Los únicos También Agraciados Por esta Nueva Tenencia ¿No? Que tenemos Porque De la misma manera Se estuvieron Entregando Otros tipos De artículos En otros En otros Municipios ¿No? Como los Lo es También Decíamos Que Se entregaron Móviles Cero KM Totalmente Nuevos Se entregaron Motocicletas También Bicicletas Para los Bici policías Cascos Correspondientes Los chalecos Balísticos Equipos De protección Elementos Para el trabajo Administrativo Entre otros Recursos ¿No? Y esto fue Entregado A la comisaría Uno A la comisaría Primera De Cerrillos Y a la comisaría Sexta De Coronel Moldes Y subcomisaría De Guachipas Dependencia Y a estas Dependencias Fueron las que Fueron entregadas Este tipo De artículos Decíamos Entre Autos Camionetas ¿No? Los móviles Cero KM Hasta chalecos Antibalas ¿No? Entonces Esto Obviamente Es un Progreso ¿No? En el sentido De seguridad Para todo El Valle De Lerma Y también Un poco Lo que nos Decía El Ministro Es Las promesas ¿No? Que él había hecho Para con el interior De que Están muy Desprotegidos También nuestros Policías Del Valle De Lerma Y esto Y estas Nuevas Obtenciones Nos viene Perfecto Nos viene De 10 Obviamente Para resguardar La seguridad Y la vida De los policías Día a día ¿No? Decíamos Que fueron Entregadas En Guachipas Coronel Moldes Y Cerrillo Fueron Las agraciadas Por el Ministro De Seguridad Que hace Bastante ¿No? Lo teníamos Al Ministro De Seguridad En Coronel Moldes La última vez La última vez Fue Si recordarán Cuando se inauguró El pasaje Agustina Cruz Donde De la misma manera Nos prometieron Cámaras de seguridad Botones antipánicos Para aquellas personas Y mujeres Que estén Pasando por violencia De género Y bueno Como siempre Y como siempre Nos dijeron Mucho quedó En promesa ¿No? Mucho de eso Quedó en promesa Únicamente Y así pasaron Los ministros De seguridad Y se van pasando Las promesas De mano en mano Pero bueno Acá lo que se cumplió Fue el móvil Que tenemos Hoy en día Nuevo flamante Móvil Que tenemos En la comisaría De nuestro pueblo Esto es una noticia Que nos debe De alegrar ¿No? Nos debe de alegrar Porque esto aumenta La seguridad En todas las zonas Rescatado Rescatado ¿No? Como se dice Se rescata Un móvil Que está usado Lo arreglan Lo dejan impecable Pero bueno Es usado ¿No? De todas maneras Y tuvimos Muchísimos problemas También con ese móvil Pero bueno Ahora un móvil 0KM Recién salido De la concesionaria Y directo A nuestro pueblo Así El ministro De seguridad Hizo la entrega De este móvil Junto a toda La cúpula policial De nuestra comisaría Junto allí también Toda la cúpula Política Que estaba allí Junto al ministro De seguridad Domínguez Para dar La entrega De este nuevo Móvil De esta nueva patrulla Que tenemos En nuestro pueblo De Coronel Moldés Y que como comunidad Sabemos Nos hace Muchísimos problemas A ver Tener la presencia Del ministro Junto a los legisladores Habla Del pederismo Del gobierno De la provincia Del doctor Sáenz Que ha echado Nuestra Petición Y nos ha beneficiado De esta manera Tan constante Para la humanidad Un móvil Que otorga Seguridad Con mayor presencia Policial En los usuarios Transconstitivos De la comunidad Y nos da Todo Domínguez La tranquilidad De contar Que el gobierno Provincial Se extiende Y que escucha Las necesidades De su localidad Muchísimas gracias Bueno, bueno Entregando a todos Que es muy importante Con respecto a la seguridad La verdad que sí Acá que el ministro Han escuchado las palabras El ministro Orgulloso De lo que se ha cometido De lo que ha dicho Acompañando Con la seguridad De la provincia Y a todo en el mundo Que estábamos necesitando Hace bastante tiempo Este móvil Bueno, no solamente En el mundo Sino en otras localidades Se vienen entregando Ambulancias Y móviles Como jamás En ningún gobierno Se hizo Con honor Pero tú ves A todos A su paso Le va tocando A unos antes A otros después Pero casi Absolutamente Todos los municipios Recibieron móviles Y ambulancias Que era lo que Hacía falta Después de la pandemia Y lo que más olvidado Estaba Bueno ministro La verdad Ya lo anticipaba El diputado Amar Están entregando móviles En todo lo que es El Valle del Hermo Para reforzar la seguridad Bueno Para reforzar la seguridad Y además Tener en cuenta Que además Vamos a instalar cámaras Que hace también A otro aspecto central De la política De seguridad Precisamente Que es la prevención ¿No? O sea que Esto también es Importante Que la ciudadanía Sepa ¿Cuántas cámaras Se van a instalar Y en qué lugares? Son 500 En toda la provincia En la primera etapa De un total De 1.759 Que se van a completar Luego Bueno ministro Anticipó en su discurso También La creación De un destacamento En lo que es El Dique de Cabra Corral ¿Cuál se va a trabajar En ese sentido? Bueno La verdad que esto Es algo Que en lo personal Me encanta Saber de que El Dique de Cabra Corral Va a ser puesto Va a ser nuevamente Puesto en valor Se creó con esa idea No solamente Como un lugar Como un lugar De caudal de agua O de espejo de agua Sino que apuntando Básicamente al turismo Y Salta tiene que Centralizar Una de las políticas De Estado En el turismo Salta está siendo visitada Por mucha gente Que nos viene a ver Y qué lindo Que no es solamente Que puedan ir a A Capayate Sino que también Vengan acá En excursiones De dos o tres días Porque bueno Lo que no tenemos Precisamente Es la policía del mar Entonces De esta manera Estando El Dique Disponible En pleno Con toda la capacidad Hotelera De restaurar Y todo lo demás Creo que es una Cuestión importante Y la policía va a tener Un destacamento ahí Y bueno Y bueno A sabiendas De que hay Poco personal También acá En la comisaría Coronel Moldes Que tan factible Es este destacamento Yo entiendo Que no es Personal Se renueva Permanentemente Y se incrementa Las escuelas De capacitación policial Están incrementando Su cantidad De la cantidad De alumnos Tanto de Sus oficiales Como de oficiales Reforzando la seguridad Y sobre todo Tenerlo al ministro Acá En esta localidad ¿Eso motiva? Sin duda Importante No es la primera vez Que me visita el ministro Respondiendo a un pedido Que hicimos muchas veces Que gestionamos Con el diputado Esteban Amar Y con el senador Jorge Soso El tema de la seguridad Claro Hace poco tiempo Hace poco tiempo Y ya nos visita Coronel Moldes Así que Haber obtenido respuesta En cuanto a las cámaras de seguridad En cuanto al molde policial Que hoy lo tenemos acá presente Y en cuanto a la dirección Del destacamento policial En préstamo Nos da Verdadera importancia Y nos muestra La importancia que da El gobierno provincial De Gustavo Sáenz En la localidad Coronel Molde Aparte Con todo este proyecto El Ligre Cabra Corral Seguir trabajando Por la seguridad Por el turismo Por la seguridad del turismo Y no solamente por el turismo Sino también por la localidad De Coronel Molde Vecino del molde requiere En muchos sectores Mayor seguridad Y estamos trabajando En ese sentido Senador Incondicional Acá en el departamento Y sobre todo Con el ministro Con el diputado provincial Trabajando por el departamento De la viña Siempre dije La verdad que Una alegría enorme Que el gobierno De la provincia Acompañe Todos los pedidos Que reflejan La necesidad Del lugar Ya lo dijo Lo dijo el ministro Lo importante Es que una cosa Va de la mano De la otra El tema De la puesta En valor El dique La decisión política Que tomó el gobernador De poner los ojos Sobre el dique Acompañado Acompañado Desde el área De seguridad Para brindarle Esa comodidad Esa seguridad Al turista Pero tampoco No me quiero olvidar Que acá nosotros Los moldeños Aplaudimos Y vemos con mucha alegría Esta decisión De dotarla A la comisaría De este móvil Que tanta falta Nos hacía Así que la verdad Estoy feliz Muchas gracias Muchas gracias Así que Muy agradecido Por habernos recibido Agradecido A la gente Que se ha llegado A la policía Del departamento Y destacar Que la policía De la provincia Está un niño Tener los objetivos Claros Y comunes Por eso Me acompaña Sus máximas Autoridades Y vamos a seguir En este camino Escuchando Conociendo Los problemas Que haga Y resolviendo Todo aquel Que le haga A Pasada En las mejores Proyecciones Muchas gracias 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 Y bueno Ahí lo teníamos al Ministro de Seguridad Domínguez, Marcelo Domínguez, que estuvo el día de ayer en nuestro pueblo en este acto que se llevó a cabo a las 3 y media de la tarde, ellos recién llegaban de la entrega también de los móviles y otros artículos, decíamos desde Huachipas, hicieron ayer la pasada de Huachipas hacia Coronel Moldes con este nuevo flamante móvil, con esta nueva flamante patrulla que tenemos en nuestro pueblo, bueno, que decíamos que nos aumenta la seguridad un poco más a nosotros paso a paso se va haciendo esto y bueno, también nos contaba un poco de que se está por armar un nuevo destacamento policial allí en lo que es la zona del dique Cabra Corral, todos sabemos la puesta en valor que está allí en el dique, que esto va a atraer muchísimos turistas y que ya está atrayendo muchísima gente, que ya está viviendo básicamente en ese lugar que ya compraron sus terrenos y entonces vamos a tener en muy poco tiempo, a mi parecer el dique Cabra Corral, toda la zona del dique va a ser un barrio enorme, enorme, porque ya hay barrios privados alrededor de la ruta, si ustedes van al dique por la ruta 47 se van a dar cuenta al momento de todos los barrios privados que se están haciendo a los costados y eso no es nada, también a comparación de los barrios que se están haciendo más adentro del dique Cabra Corral y entonces esto obviamente trae a muchísima gente, el crecimiento poblacional del dique es exponencial y que obviamente se va a necesitar muchísima seguridad allí en el dique y ya que vamos a tener este parque acuático con el camping, el préstamo que decíamos que iba a ser de primer nivel y bueno, todo esto todavía está en proceso, está en obras pero ya el crecimiento poblacional se está dando en estos precisos momentos, se está dando allí en la zona del dique y lo que prometió el Ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez fue que iba a poner un destacamento policial allí en la zona del dique para resguardar también la seguridad de los habitantes de allí de esa zona y de los turistas que vayan a visitar el dique Cabra Corral. Bueno, nosotros vamos a ir a otra noticia, ahí bancamos un poquito quería dar un aviso antes que me dieron hace unos minutitos, ¿no? Porque la gente, los vecinos nos hablan allí, nos hablan ahí un saludo también a Doña Luisa que nos estaba avisando sobre esta situación y nos estaba contando que en Villa Delicia hay un poste roto, ¿no? Hay un poste semi caído también y que se encuentra en muy malas condiciones porque a la hora de prenderse, ¿no? Al horario 6, 7 de la tarde ya también empieza a hacer chispas este poste y obviamente que causa muchísima, y es un peligro, ¿no? Para la seguridad de los transeúntes allí, para los vecinos de barrio Delicia. Decíamos, es en la calle Las Claves, en barrio Villa Delicia y obviamente decíamos este peligro con este poste de luz en muy malas condiciones que decíamos cuando se prenden las noches hace muchísimas chispas, ¿no? Decíamos, y causa un peligro para los transeúntes. Así que atentos allí la gente de la municipalidad, si nos está escuchando, la gente de obras públicas, si pueden también arreglar ese problema allí en barrio Villa Delicia, en la zona oeste de nuestro pueblo. Bueno, nosotros vamos a ir rápidamente a la próxima información y esto se debe a una, a un, bueno, nos trasladamos directamente a Talapampa, ¿no? Nos trasladamos allí a Talapampa, que se encuentra a unos kilómetros de la localidad de La Viña, ¿no? Y que queda en la ruta 68 y ustedes sabrán que allí hay un puesto fijo, ¿no? Un puesto fijo en Talapampa, un puesto de vialidad y que en este puesto de controles, ¿no? Que en este puesto de controles fijo se hizo el secuestro de lo que pueden ver en imágenes, nada más ni nada menos que de un cargamento de hojas de coca, ¿no? Es, decíamos y contábamos también que la hoja de por sí, el consumo de la hoja de coca no es ilegal, pero sí lo es el tráfico, ¿no? De la misma. El tráfico ya estamos hablando de grandes cantidades, ¿no? Y que van directamente destinadas a la venta al por mayor. Esto es lo que queremos decir con tráfico, ¿no? Y que obviamente también vienen de los países aledaños, ¿no? De nuestros países vecinos y que deseamos que vienen con el fin, obviamente, de lucrar con este producto y venderlo al por mayor. Bueno, esto está totalmente, es totalmente ilegal ya hace muchísimos años, que es ilegal el tráfico de esta hoja de coca, decíamos, y estas personas traían 58 kilos, ¿no? Traían 58 kilos en lo que es en su auto, ¿no? Y bueno, allí decíamos, estamos diciendo un poco la crónica, allí en el paraje Talapampa estaba este control fijo que, bueno, hace, detiene, ¿no? A este vehículo que estaba siendo, en el vehículo venían dos personas, ¿no? Venían dos personas, dos personas mayores de edad y que en la entrevista, ¿no? Vio usted cuando, bueno, el policía vial de vialidad te empieza a hacer las preguntas, te empieza a pedir los papeles del automóvil, todo, y entonces ya empezó a notar ciertas irregularidades en lo que le decían y notaron lo que es un bulto, ¿no? En la parte trasera de, en la parte trasera de, del vehículo, del rodado, y entonces allí hacen una búsqueda más exhaustiva, ¿no? Y entonces llegaron a que en estos bultos encontraron muchísimas bolsas verdes, ¿no? Como la característica de la bolsa de hojas de coca, y allí encontraron todos estos kilos de esta hoja, ¿no? Decíamos una cantidad que está valuada en 450 mil pesos, ¿no? No es una cantidad menor, es una gran cantidad de dinero que se secuestró en productos, decíamos, en hojas de coca, también estamos hablando de neumáticos, encontraron neumáticos que también estaban siendo trasladados para su próxima venta, ¿no? Y todo esto son productos ilegales, ¿no? Estamos hablando y asimismo también muchísimos paquetes y paquetes de cigarrillos, ¿no? De cigarrillos y todo fue secuestrado allí por la policía vial, decíamos, en el control fijo Talapampa, donde llegaron con el secuestro de este cargamento, ¿no? Decíamos, de hojas de coca, con una que está valuada en 450 mil pesos, allí también vemos a un costado los neumáticos, ¿no? Que también fueron secuestrados porque también se estaba, entraron al parecer al país de forma ilegal y bueno, iban directamente a la venta, ¿no? A la venta y esto también es ilegal, no está de más decirlo, ¿no? Y entonces decíamos que todo este cargamento fue totalmente secuestrado, ya las personas obviamente tienen que dar explicaciones ante la justicia, ya están bajo el resguardo de la ley junto a todo este cargamento, decíamos, que fue secuestrado allí en el control fijo Talapampa y entonces esto también nos hace pensar que muchísimos cargamentos pasan, ¿no? De la misma manera, este no es el primer cargamento de hojas de coca que se secuestra acá en el sur del Valle de Lerma, nosotros somos también un paso fijo para este tipo de cargamentos y más que nada, la hoja de coca, yo creo que en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, ¿no? Hablando solamente de nuestra provincia, yo digo que un 60-65% de los salteños coquea, ¿no? Es clave, uno sabe, el abuelo, el tío, el padre, es coquea, siempre está ahí pendiente a que tiene que tener la bolsa de hojas de coca, también el vica, bueno, es muy clásico, ¿no? Muy clásico también de nosotros, del norte, la hoja de coca, y pero asimismo decíamos, no está prohibido el consumo, ¿no? El consumo de la hoja de coca no está prohibido, pero sí lo que está prohibido es llevar este tipo de cargamentos, ¿no? Cuando ya sobrepasa el límite de lo que es consumo personal, a lo que ya puede llegar a ser venta, ¿no? Y allí en lo que pasa a ser venta ya se habla de tráfico, aunque sea muy poco, aunque se pase por muy poco del límite, se habla legalmente de tráfico, ¿no? De esta sustancia, podríamos decir entre comillas, de esta hoja de coca, decíamos, y que está totalmente ilegalizada su tráfico, ¿no? Y que esto también viene de forma, y entran de forma ilegal, ¿no? A nuestro país, desde los países vecinos que tenemos, y que ya también estamos viendo que la inflación pega muchísimo a nuestro país, ya la gente está optando por ir a otros países para comprar a menor precio y venir a revenderlos acá, ¿no? Que eso también está, además decirlo, es totalmente ilegal, ¿no? Pero así se manejan, y bueno, el trabajo policiaco es este, ¿no? El trabajo de la policía es este, tratar de encontrar estos cargamentos para que no pasen a nuestra provincia, y si no, también para que estos cargamentos no lleguen a ser vendidos también, ¿no? Porque decíamos, todo esto tiene una finalidad de lucro, ¿no? Para lucrar con estos productos al por mayor, y así también sacarle ganancia, y que todos sabemos está totalmente prohibido. Así que esperemos que, ¿no? Decíamos, muy buen trabajo policiaco allí de la policía vial, al darse cuenta también, al estar atentos a las señales, ¿no? A las alarmas que dieron estos dos sujetos mayores de edad, decíamos, que ya están al resguardo de la justicia, y que los policías estuvieron atentos a esas señales, a que ellos se pusieron nerviosos al ver en la parte de atrás bultos de forma rara, y entonces, básicamente, dieron con este cargamento, ¿no? Decíamos, de hoja de coca, de neumáticos y de cajas de cigarros, ¿no? Y no estamos hablando de una sola caja de dos, ¿no? Sino que los paquetes grandes, ¿no? Los packs que vienen de cigarros, y entonces estamos hablando también de que, más que nada, todo esto está evaluado en muchísimo más dinero, ¿no? De los 450.000 que es solamente de las hojas de coca. Esto es un gran cargamento y obviamente un gran golpe de parte de la policía vial allí, en, decíamos, en el control fijo, talapampa. Hostería Cabra Corral. Sarmiento 487. Cornel Moldes, Salta. Teléfono 0387-4905-022. 490-50-22. Hostería Cabra Corral. Marcos Distribuciones. Te ofrece mercadería en general. Gran stock en bebidas y artículos de limpieza y perfumería. Comunicate al teléfono fijo. 0387-490-5098 y hace tu pedido. 0387-490-5098 y hace tu pedido. Además, alimentos para mascotas, ventas por mayor y menor, distribución exclusiva para clientes de la zona. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. También tarjeta alimentar. Marcos Distribuciones. En San Martín 425, Casi Esquira Sarmiento. Pleno centro de Coronel Moldes. Marcos Distribuciones. Direct TV. Ahora disfruta en casa de la mejor programación con Direct TV prepago. Vivas donde vivas. Televisión satelital 100% digital. Disfruta sin contratos ni facturas y recarga cuando quieras ver. Diversión y la mejor calidad HD de imagen y sonido. Es simple. Contratá tu kit prepago. Instálalo donde quieras y activalo por WhatsApp. Te damos más con tu recarga. Gratis. Direct TV Go. Gratis. Direct TV Go. Y con una recarga mínima de 200 pesos. Disfrutás 5 días de bronce HD y 30 días por 819 pesos. Llamá ya al 387-4875-096. Llamá ya al 387-4875-096. Y te visitamos. Vivas donde vivas. Promoción exclusiva para el Valle del Erma. Direct TV. La mejor forma de ver televisión. Direct TV. La mejor forma de ver televisión. Corralón. El sol. La mejor opción para la construcción. Si está pensando en construir o refaccionar, su mejor opción es Corralón. El sol. Tenemos artículos de ferretería, electricidad, sanitarios, pinturas, hierros, perfiles, cal, cemento, ladrillones, chapas, machimbres, puertas y ventanas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. También mercado pago. Visítenos en Avenida San Martín 445, Pleno Centro de Coronel Moldes. Teléfono celular 387-4574-398. 387-4574-398. Corralón. El sol. La mejor opción. Somos expertos en adaptar sonidos. Somos expertos en adaptar sonidos. Sentimos como nunca antes. Radio 10 93.1. Abre tus sentidos. Radio 10 93.1. Abre tus sentidos. Nuevo rungo. Nuevas tendencias en música atrapan tus oídos. Radio 10 93.1. Abre tus sentidos. Limpia BEM te ofrece productos de limpieza de primera calidad. Todo por un litro y cinco litros. Detergente, lavandina, desodorante de piso. Además, jabón y suavizante para ropa. Llegaron productos nuevos. Jabón líquido para manos. Penelina concentrada pura. Llegó el calor y date un chapuzón. Por eso, Limpia BEM te ofrece productos para mantener limpia tu piscina. Cloro, Cloro, Alguicida, clarificador para piscina. Llamarnos o manda tu WhatsApp al 3875-990-809. O en nuestro Face, Limpia BEM. Y llevamos tu pedido a tu casa. Limpia BEM. Limpia mucho mejor. Vidrios D y L. Carpintería en aluminio. Venta y colocación de vidrios en general. Espejos. Vidrios fantasía. Ventanas. Puertas. Ventiluz. Mamparas. Carameleras. Exhibidoras. Y mucho más. Su consulta no nos molesta. Realizamos presupuestos sin cargo. Trabajos en el día. Vidrios D y L. Trabajos en el día. Vidrios D y L. Teléfono celular 387-46-34-503. Teléfono celular 387-46-34-503. En San Martín 487. Frente a la cámara de tabaco. Coronel Moldes Salta. El Encuentro Restaurante ofrece menú diario súper económico. Sándwich de milanesa. Lomito. Suprema. Lomo pizza. Chacareros. Tacos. Hamburguesas. Sándwich a las brasas. Pizzas caseras de todas las variedades. Y además empanadas, picadas, minutas y mucho más. Solicitá tu delivery al 387-512-4410. En Sarmiento 114. Coronel Moldes Salta. El Encuentro Restaurante. Para comer abundante, sabroso y económico. En Mis Viejos. Lo atendemos mejor. Frente al hospital encontrarás. Tu suerte está. Calidad. Tu suerte está echada. En agencia de tómbolas y juegos de azar, Mis Viejos. Juegos de roditas y tragamonedas electrónicos. Tira Lotería Santeña con premios en el acto. Multiplica tu suerte con el quinto bingo de Salta Basket. Sí, jugá y ganá premios fabulosos. Escuchá. Primero y segundo juego, 500.000 pesos cada uno. Tercero y cuarto juego, 700.000 pesos cada uno. Quinto juego, 800.000 pesos. Sexto juego, 1.000.000 de pesos. Séptimo juego, 1.500.000 pesos. Octavo juego, 2.500.000 pesos. Noveno y décimo juego, un Fiat Kronos, cero kilómetro patentados cada uno. ¿Qué estás esperando? Sortea el 12 de marzo. Viví la emoción de ganar. Conseguí tu cartón a solo 1.000 pesos con tu vendedor amigo. Tu lote con la tranquilidad que buscas y cerca del dique Cabra Corral como soñaste. Yuyán Urbanización y es Desarrozos Inmobiliarios te dan la posibilidad. Ahora, puedes tener tu lote a 5 minutos del dique. Un proyecto ideal, una urbanización moderna. Con más de 200 lotes desde 250 metros cuadrados, adaptable a tus necesidades. Y a solo 5 minutos del dique. Yuyán se encuentra en el pintoresco y turístico pueblo de Coronel Moldes. A solo 2 cuadras del centro, con todo lo que necesitas. Luz, agua potable, alumbrado público, calles enrepiadas, espacios recreativos y cloacas. Yuyán Urbanización es muy, muy accesible. Y es Desarrollo Inmobiliario que ofrece la posibilidad de que cumplas el sueño de tener tu terreno cerca de Cabra Corral. 100% financiado y en hasta 48 cuotas. Imperdible. Comunicate con nuestras oficinas comerciales y coordina tu visita al teléfono 387-244-6297 o al celular 387-5173-40. E-mail comercial arroba desarrollosinmobiliarios.com.ar Encontranos en Ameguino 299, Salta. Yuyán Urbanización. Ahora en el sur del valle, Finisterre Seguros. Finisterre Seguros. Aseguramos autos, motos, camionetas, camiones, taxis, remises. Te esperamos en nuestras oficinas de calle Doctor Antonio Hortelli 221, Coronel Moldes. Te esperamos en nuestras oficinas en calle Doctor Antonio Hortelli 221, Coronel Moldes. Por consultas, 387-534-2455. 387-534-2455. Finisterre Seguros. Asegurando tu tranquilidad. Mueblería Génesis. Tenemos los mejores muebles para tu hogar. Somier, juegos de living, juegos de jardín y mucho más. Mueblería Génesis. Trabajamos con las mejores marcas de electrodomésticos. Recibimos todas las tarjetas. Créditos personales con y sin recibo de sueldo. Mueblería Génesis. Estamos en 25 de mayo, 310, Esquina San Rafael. Te esperamos en la mueblería más completa del Valle del Erma. Mueblería Génesis. Personal El Carril te espera en su nueva dirección. 25 de mayo, 174. Donde encontrarás los mejores celulares, todas las marcas, accesorios y tecnología en general. Personal El Carril. Recibimos todas las tarjetas. Hacemos crédito personal solo con DNI. Personal El Carril. En 25 de mayo, 174. Te esperamos para que conozcas nuestro nuevo local. Un café, un libro, un poco de música. Un poco de música. Radio 10. FM Urbana. FM Urbana. Acompañándote siempre. Ciento 2.3 Urbana FM. Entre vos y la música, está nuestra frecuencia. Radio 10, 93.1. Abre tus sentidos. Momentos Café. Te ofrece un lugar único y diferente. Para pasar tus mejores momentos. Te ofrecemos gran variedad de café. Submarinos, licuados, jugos, tostados, masas, facturas. Un lugar agradable. En una esquina exclusiva. Urquiza y Orteli. Coronel Moldes. Hagan sus pedidos por Facebook o al celular. 387-403-1822. 387-403-1822. Momentos Café. Te espera. Momentos Café. Inquietos. Moda infantil. Lo último y moderno para tus hijos, está aquí. En Inquietos. Ropa para bebés y niños. Podés elegir nuestros productos en nuestra página de Facebook y comprarla vía online por Mercado Pago. Tenemos todo el ajuar para la futura mamá. Regalos y sorpresas. Y para tu bebé, lo mejor. Porque sabemos que el cariño y el amor se demuestran a cada instante. Inquietos. Moda infantil. Sobre calle Orteli. Local B. Frente al hospital. Coronel Moldes. Inquietos. Moda infantil. Sobre calle Orteli. Y un gran día. Frente al hospital. Lavadero y Lubricentro. El Gauchito Gil. En Hernando del Herma y 20 de Febrero. Ruta 68. El Carril. En Hernando del Herma y 20 de Febrero. Ruta 68. El Carril. Abierto todos los días. De 8 a 18.30 horas. De lunes a sábados. Te ofrecemos servicio premium de lavado para todo tipo de vehículos. Motos, autos, camionetas, camiones y maquinarias agrícolas. Para un lavado profundo, desarme de interiores y limpieza de tapizados. También lavado de motores. En nuestra sección Lubricentro, servicio en general, motores, caja y diferencial. Nacionales e importados. Además, contamos con accesorios para el automotor. Lavadero y Lubricentro. El Gauchito Gil. En Hernando del Herma y 20 de Febrero. Ruta 68. El Carril. En Hernando del Herma y 20 de Febrero. Ruta 68. El Carril. Carnicería Lucho. Te ofrece carne de novillito, cerdo y pollo. Calidad en todos nuestros productos. Elaboraciones propias de chorizos, butifarras, morcillas, arrollado de cerdo, hamburguesas, albóndigas y milanesas de carne, cerdo y pollo. Tenemos todos los cortes que buscas en Novichito Cerdo y Pollo. Y también te ofrecemos la gran feria de las carnes todos los jueves. Imperdibles ofertas. Carnicería Lucho. Sinónimo de calidad, atención y economía. Te esperamos en Avenida Sarmiento 61. Frente a la escuela. También realizamos delivery. Comunicate al 387-5404-208. Comunicate al 387-5404-208. En mis viejos. Lo atendemos mejor. Tu suerte. Frente al hospital encontrarás. Un servicio en calidad. Tu suerte está echada. En la agencia de tómbolas y juegos de azar, mis viejos. Juegos de rodillas. Y cremos que... Hola. Bueno, nosotros seguimos acá en el programa. Seguimos después de esta tanda publicitaria. Volvemos con más información. Y como es de costumbre en nuestro programa, tenemos los móviles totalmente preparados allí. Y lo tenemos a Matías Cornejo. El móvil en vivo directamente desde la ciudad de Salta. Mati, Matías, ¿cómo estás? Matías Cornejo. Hola, Cristian. Un saludo para vos, para toda la audiencia y, por supuesto, para todo el equipo que hace posible este programa. La verdad que es un gusto tenerte aquí conduciendo el programa. Y, bueno, nosotros aquí en el móvil, por supuesto, de la ciudad de Salta. Estamos aquí con mi colega Mariel Rivera, como siempre, acompañándome justamente en esta mañana informativa. En donde, bueno, he recaudado toda la información pertinente para el día de hoy. Así que, bueno, ya arrancando con esta jornada de viernes, próximos al fin de semana. El último móvil de esta semana, ¿no? Así que, bueno, el día de ayer estuvo lloviendo un poquito. La verdad que durante la noche estuvieron cayendo allí algunas gotas. Que, bueno, la verdad que toda esta semana fue así, ¿no? Entre las 7 y 6 de la tarde siempre llueve. Así que, bueno, para tener en cuenta para este fin de semana. Y, bueno, ya lo venimos diciendo durante esta semana. Se esperan tormentas eléctricas durante este fin de semana. Así que, bueno, ojo allí al dato a tener en cuenta. Este, bueno, por si vienen a la ciudad, por si salen a pasear, este, tráiganse el paraguas. Que, la verdad que llueve todos los días casi aquí en la ciudad. Ahora sí, nosotros arrancamos con la información que tenemos para el día de hoy. Que, este, bueno, un poquito para cerrar, ¿no? Toda esta semana de informes policiales que veníamos haciendo. Y justamente en donde recalcábamos, ¿no? El accionar de la policía. Y, bueno, distintas situaciones en donde la justicia se tenía que hacer presente. Para el día de hoy, justamente, nosotros, este, rescatamos allí un caso muy viralizado, ¿no? Y muy importante que va a marcar seguramente, este, un antes y un después. En tanto a tomar estos casos en donde un ladrón ingresa a un comercio. Y entonces la persona de ese comercio se defiende con un arma y termina asesinando. Termina pegándole un tiro al ladrón y termina, este, quitándole la vida, ¿no? Básicamente, estas situaciones ya se han visto un montón de veces a lo largo y extenso de todo este país. No solamente comerciantes, sino que a veces sucede mucho con los policías, por ejemplo. O incluso los dueños simplemente de una propiedad de un hogar que tienen un arma. Porque, desgraciadamente, es así. La inseguridad está en números rojos, ¿no? Totalmente, este, alertas las personas. Así que, bueno, ya no saben con qué defenderse. Las últimas instancias son estas. Conseguir un perro. Muchas personas consiguen perros creyendo que así, este, van a cuidar la casa. Otros prefieren adquirir un arma. Pero, bueno, son distintas decisiones que toman las personas y las familias, más que nada, para defenderse. Y, este, bueno, todo esto tiene que ver con el caso, justamente, que vamos a hablar el día de hoy. El caso del señor Cuellar, un hombre de 50 años, que, bueno, él vive en lo que sería la zona de Castañar. Es justamente el mismo lugar del que hablábamos ayer, la zona norte de la ciudad de Salta. En donde, bueno, este caso se remonta en el 2020, ya hace tres años. En donde, este comerciante de apellido Cuellar, de 50 años, básicamente estaba en su vivienda. Estaba durmiendo, se había acostado a dormir a las 12 de la noche. Por lo que, a las aproximadamente dos y media, escucha forcejeos en la puerta de su hogar. Allí, en imágenes, mandamos, este, exactamente el lugar, ¿no?, de donde ocurrieron todos estos hechos. Entonces, es una vivienda de dos pisos, en donde la parte de abajo, digamos, la planta baja, es un local comercial. Mientras que la parte de arriba vive el señor Cuellar, junto con sus dos hijos y su esposa. En este caso, bueno, lo que sucedía es que, bueno, es una zona muy complicada, es una zona de mucho peligro constantemente, y los vecinos así lo alertan, ¿no? Por lo que, bueno, Cuellar tenía, este, ya un historial, ¿no?, bastante extenso de veces que le quisieron entrar a robar a la casa, por lo que tuvo que adquirir, digamos, dos perros, un ovejero alemán y un pitbull, justamente para defender su hogar y su familia. Por lo que, exactamente, cerca de las dos y media de la noche, escucha ruidos, ¿no?, los perros empiezan a ladrar, por lo que, muy alarmado, sale a ver de qué se trataba, y se percata de que una persona estaba subiendo las escaleras, justamente para llegar hacia donde él vivía, ¿no? Así que, muy alarmado, muy asustado, empieza a gritar, ¿quién es?, que salga de su casa, que va a llamar a la policía. Y en ese momento se da cuenta que esta persona se queda quieta, al darse cuenta de que había perros, se queda totalmente quieta, y es en este momento en donde, este, se siente, ¿no?, y escucha que efectúan dos tiros, al parecer, era una sola persona la que había ingresado al domicilio, que, este, pega dos tiros de advertencia, básicamente, al cielo, hacia este hombre, por lo que, él, muy asustado, corre de vuelta adentro, digamos, de su casa, a buscar un arma, una pistola, no sabemos exactamente, este, el modelo, la marca de esta pistola, pero sabemos que era un arma de fuego, ¿no?, y que, justamente, estaba guardada allí en una mesita de luz que tenía al lado de la cama el señor Cuellar, junto con el dinero de su negocio, que es muy importante, este, que con muchísimo trabajo y esfuerzo le costó ganar. Además, esa misma noche había vendido una camioneta, por lo que también tenía una suma de dinero bastante importante en ese mismo lugar, ¿no? Bueno, así que, bueno, sin dudarlo, este hombre agarra su arma y vuelve a salir al balcón, justamente, de donde estaba mirando, en donde estaba este delincuente, y, bueno, hace, este, me parece lo que cualquier persona haría, este, lo que hace es disparar, básicamente, a donde él estaba escuchando esos ruidos en la zona de la escalera, él dispara sin saber directamente a qué le disparaba, dado que estaba todo oscuro, si bien hay videos allí, este, circulando de cámaras de seguridad de la casa de enfrente, en donde, bueno, se ve allí, ¿no?, un poco más claro, pero lo cierto es que toda esa esquina y que toda esa casa está totalmente a oscuras, porque justamente en esa esquina había un poste de luz que constantemente le están arrojando piedras, justamente, para que no haya visibilidad y se puedan cometer estos hechos delictivos, porque, ¿de qué otra, de qué más te sirve, digamos, romper el alumbrado público, si es tu barrio, es tu casa? Bueno, en fin, la cuestión es que el señor Cuellar efectúa este único disparo, porque su pistola, y tenía una sola munición en la cámara, básicamente, de la pistola, efectúa un solo disparo que termina acabando con la vida de Ricardo Guzmán, un joven de 20 años que, después de recibir este disparo, de todos modos, logra salir de esta propiedad, logra escaparse, digamos, de cierta manera, pero no llega muy lejos, dado que, sin saberlo, Cuellar había efectuado y le habría dado, digamos, el tiro a este joven que muere algunos metros más adelante de esta casa, ¿no? Bueno, así que, bueno, la verdad que una situación tremenda, de muchísima tensión, muchísimo miedo para Cuellar, para su familia y sus hijos que estaban allí, sus hijos de 26 y 16 años, que no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, ellos dicen que habían escuchado disparos y que escuchaban cohetes, sin saber que, básicamente, su padre estaba valiéndose a tiros, ¿no?, básicamente, con un ladrón. Así que, bueno, la verdad que una situación tremenda que alarmó a todos los vecinos de la zona de Castañares, lo decía yo, que, de cierta manera, celebraron justamente la muerte de este joven, dado que muchísimos, muchísimos vecinos ya habían hecho denuncias en contra de esta persona, porque, lo mismo, ¿no?, ya habían entrado a robarles a sus casas infinidades de veces y la policía, la justicia, nunca se hizo cargo, nunca hizo nada. Así que, bueno, por supuesto, todo el apoyo de los vecinos de Castañares para este comerciante que era muy conocido también en la zona. Así que, bueno, la verdad que una situación que alarmó, ¿no?, a todos los vecinos de la zona norte. Así que, bueno, justamente nosotros recalcamos el caso este que sucedió hace tres años, pero recién el día de hoy, entre ayer y hoy, se está realizando el juicio justamente contra este hombre para determinar su culpabilidad o, en todo caso, la defensa, ¿no?, justamente de este hombre. Que, bueno, hay que decirlo también, todo este proceso, él estuvo con prisión domiciliaria, así que, bueno, todo este tiempo tuvo que resguardarse, básicamente, en su hogar, en la escena del crimen, un poco traumático, pero, bueno, es la sentencia, digamos, es la pauta que le dieron a este hombre antes del juicio, y, bueno, seguramente vamos a tener más información y la resolución de qué sucedió con este comerciante que, bueno, tuvo que defenderse una vez más contra la inseguridad aquí en la Ciudad de Santa. Así que, bueno, esta situación, ya para terminar, terminó en amenaza. Según tenemos entendido, la familia de Cuellar recibió, justamente, amenazas de los familiares de este joven baleado y, bueno, y de diferentes familias, ¿no?, que conocían a este joven y que, bueno, también eran parte de esta vida delictiva, ¿no? Así que, bueno, una situación, la verdad, que tremenda que está viviendo una familia y que, bueno, hoy en día, justamente yo lo decía, es el juicio, así que, la verdad que, bueno, yo lo decía también, este va a marcar un antes y un después para casos como este que estoy seguro que se van a volver a repetir y ojalá que la justicia actúe en favor de la justicia, ¿no?, de la verdad y, bueno, y en este caso de este comerciante. Ahora sí, nosotros cerramos este caso y pasamos muy rápidamente y lo comentamos rápidamente a este segundo caso que, bueno, tiene que ver con distintos altercados, ¿no?, que sucedieron y, bueno, también una investigación que sigue pendiente. Estamos hablando de esta noticia que se viralizó muchísimo estos últimos días y así se trata de este enfrentamiento a los golpes, ¿no?, entre integrantes de la famosa, el famoso circo mundial que está ubicado allí en el Paseo Libertad que, bueno, ya se instaló básicamente hace un mes, si no me equivoco, un poco más de un mes y que, bueno, hace estos espectáculos recorriendo todo el país, ¿no? Y, bueno, ya hemos hablado sobre los distintos shows, digamos, que ofrecen pero también sucede esta otra situación, ¿no?, la verdad que nunca pensaba en donde un vecino, y, bueno, por eso justamente lo decimos, hay dos versiones de esta historia dado que, bueno, el hecho en sí es que un hombre, un vecino justamente de la zona sur de la ciudad de Salta que vivía muy cerca de allí de él y por libertad, según el relato, digamos, de este hombre es que tiene un hijo con autismo y que, bueno, justamente todo el sonido, las luces, perdón, el ruido estruendoso, el ruido fuerte, no solamente de este circo, sino también del centro de convenciones en donde, bueno, ahora se están haciendo las carpas, todas estas situaciones, digamos, alteran la vida de este nene con autismo que, bueno, todos sabemos que los ruidos fuertes, los impactos pueden dañar gravemente, ¿no?, a la psiquis de las personas que tienen este padecimiento por lo que, bueno, este hombre se acerca a este circo para pedirles que bajen el volumen porque al parecer estaban en algún tipo de fiesta, digamos, celebrando, al parecer algo o al menos ese es el relato, digamos, de este hombre por lo que ingresa a la carpa con su celular entra filmando absolutamente todo lo que hace y, bueno, lo que sucede es que les comenta toda esta situación un poco agresivamente que, bueno, tiene un hijo que no lo dejan dormir que tanto el tiempo con el ruido, por lo que, bueno, ante esta situación dice este hombre que una patota de estos dueños del circo terminan golpeándolo salvajemente, ¿no? Allí vemos en imágenes cómo quedó, la verdad que signos de golpes al menos hay, así que, bueno, es una situación delicada que, yo repito, según el relato de este hombre es atacado por 10 personas y que, bueno, lo dejan básicamente, lo sacan, digamos, de esta carpa y este hombre hace la denuncia directamente en la comisaría cercana, ¿no? Es de allí, de la zona sur. Por otro lado, tenemos este otro relato, ¿no? del dueño de Circo Mundial, Gustavo Jovanovich que, bueno, él comenta, ¿no? que justamente vino hace poco a la ciudad de Salta que estuvo anteriormente en Jujuy, en Tucumán, estuvieron cuatro meses allá y que se trasladaron aquí en la ciudad de Salta y que, bueno, que nunca habían tenido altercados con ninguna persona y que, bueno, justamente tienen los permisos municipales para los ruidos y para hacer este tipo de espectáculos, digamos, por lo que, bueno, en ese sentido se defendieron, digamos, escudándose en los permisos. Pero, por otro lado, también él comenta que tiene cámaras de seguridad adentro y fuera del circo, por lo que, bueno, él defiende su postura, ¿no? de que este hombre entró violentamente y intentó golpear a una de sus hijas que nunca fue una patota, siempre que, digamos, fue una cena familiar que ellos estaban teniendo y que este hombre entró a decirles todas estas cosas y, bueno, en un ataque violento intenta manotear, digamos, intenta darle un golpe al menos eso es lo que cuenta a una de sus hijas y, bueno, allí comienza todo el altercado y, este, bueno, él comenta que entre sus cuatro hijas lo sacan básicamente del lugar y, entre tanto, este, entre tanto alboroto, digamos, este hombre empuja y termina cayendo al suelo la esposa de este hombre, de Gustavo Jovanovich, el dueño del circo. Esta mujer cae al suelo y, bueno, según él, este, tendría golpes y tendría, este, roturas él en las manos y brazos, pero, bueno, es una situación que seguramente se va a seguir investigando pero, bueno, el hecho es que este dueño del circo básicamente alega eso, ¿no? Que fue este hombre quien empezó con la situación violenta y que, bueno, ellos solamente se defendieron y que, de todos modos, tienen las cámaras de seguridad y que eso es lo importante, ¿no? A la hora de llegar a la sentencia seguramente se va a ver el celular justamente de lo que grabó este hombre en primera persona, digamos, y las cámaras que captaron todo el hecho pero, bueno, lo que, el hecho es que la denuncia está hecha y, de hecho, ahí mandamos las imágenes de donde se especifica, ¿no?, justamente este altercado y, bueno, por lo que tenemos entendido, el circo va a seguir funcionando dado que esta denuncia, digamos, es contra el personal por lo que, digamos, los espectáculos podrían seguir en su desarrollo pero, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede con esta investigación que, repito, sucedió hace muy poquito, se sigue investigando, se sigue recopilando información y, bueno, vamos a ver qué responden los dueños del circo mundial que están aquí en el Hiper Libertad Así que, bueno, Cristian, la verdad que hay situaciones en donde, bueno, la violencia está presente como siempre y, bueno, la justicia tendrá que hacerse cargo de, bueno, a quienes inculpar y, en todo caso, a quienes liberar de estas situaciones Así es, Matías, una situación bastante tensa la que se vivió allí en el circo mundial, decíamos, ¿no?, es un altercado que tuvieron estas dos partes y, bueno, también un poco entendible, ¿no?, lo de este sujeto que fue brutalmente golpeado, ¿no?, porque lo que él reclamaba era esto, ¿no?, sobre los ruidos molestos que tenía la carpa de las estrellas, bueno, y todos los que hay en zona sur, ¿no?, también con este circo y todo, bueno, este hombre llegó al límite, pero, bueno, lo que dicen también las versiones es que él llegó al circo de forma violenta y entonces de la misma forma reaccionaron la gente del circo, ¿no?, que incluso fue muy mediática esta noticia básicamente por esto, ¿no?, por las dos versiones una de que los del circo fueron totalmente violentos, salvajes, por así decirlo que fueron simplemente a golpear y a dar una paliza a este hombre que había ido a decir sus quejas y, bueno, después la otra parte de la parte de los dueños y la gente del circo que, bueno, decía que este hombre había entrado de manera agresiva, habría empujado y golpeado también a algunas mujeres allí y allí es cuando se arma todo el altercado y, bueno, y se dan los golpes, ¿no?, son dos versiones, lo que sí es un hecho lamentable, ¿no?, es un hecho lamentable lo que se da, también la forma en la que golpearon a este sujeto es lamentable por más allá que él haya entrado de forma violenta y, bueno, ellos también los del circo estaban cuidando lo suyo, ¿no?, porque decíamos este hombre había golpeado y empujado, ¿no?, a algunas mujeres que estaban allí y también había entrado al predio del circo mundial, decíamos, de forma ilegal, ¿no?, por debajo de una reja, ¿no?, que había allí, entró por debajo y ya estaban la gente del circo, habían terminado una función, estaban comiendo todo y, bueno, fue allí el hombre a dar sus quejas de forma inapropiada, de forma violenta también y, bueno, allí es donde se da esta tremenda golpiza, ¿no? Las denuncias ya están hechas, ya vamos a ver cómo actúa la justicia ante este hecho, vos mismo lo dijiste, el circo puede seguir adelante y ahora solamente queda en las manos la justicia para ver básicamente quién es el verdadero malo de la historia, ¿no?, el verdadero malo, pero acá sí lo que es verdadero es un poco lo que denunciaba este sujeto, ¿no?, padre de familia y que encima tiene una hija dentro del espectro autista, ¿no?, y que esto también lo molestaba porque la nena no podía dormir, ¿no?, su hija, decíamos que está dentro del espectro autista, tampoco podía dormir y allí van las quejas y, bueno, el enojo, ¿no?, de este sujeto allí que es un vecino de la zona sur, allí en la ciudad de Salta, ¿no?, se dio una tremenda situación lamentable, obviamente toda situación violenta es lamentable y hay que corregir también un poco esto en la sociedad. Bueno, nosotros nos despedimos entonces, Mati, eso era muy buenas noticias, nos trajiste esta mañana también con el primer hecho, decías que ya empieza el juicio de este comerciante que le disparó a un ladrón, también la gente muy cansada, ¿no?, la gente muy cansada de la inseguridad, muy cansada de que la justicia no haga nada, ya de por sí tiende a ser, a cuidar, ¿no?, con sus propias manos, con sus propios medios, a cuidar a su familia que es lo más importante que tenemos y que obviamente también se arma polémica cada vez que se arman este tipo de casos, ¿no?, de cuándo es en defensa propia, ¿no?, cuándo es en defensa propia, cuándo no, cuándo se actúa con alevosía y entonces esto es algo y es algo muy polémico y que se arma debate muchísimas veces en los medios, ¿no? Pero bueno, acá, decimos, los vecinos obviamente están de parte también de este conocido comerciante. Son situaciones lamentables, obviamente, y esperemos que la justicia sea eso, sea justa y que obviamente podamos tener la mejor de las decisiones por parte del juez, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Matías, por traernos esta información. Entonces, nosotros nos despedimos del móvil y, bueno, de los relatos que suceden aquí en la ciudad de Salta. Se dice que en cada esquina de la ciudad hay una historia y, bueno, no es para menos, ¿no? Así que, bueno, nosotros nos despedimos ahora sí de este informe, de este móvil. Les deseamos a todos un excelente fin de semana y, bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene con muchísima más información. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Matías. Muchísimas gracias por darnos esta información. Y, bueno, ya nos estaremos viendo, ya nos estaremos encontrando. Gracias, Matí. Y, bueno, nosotros seguimos, ¿no? Seguimos con las noticias, seguimos con más información, seguimos con esta mañana informativa. Ya estamos al mediodía. Mira, ya son las 12 y 6 de este día viernes, ya en las puertas del fin de semana. Y, bueno, nosotros nos trasladamos nuevamente y seguimos con este informe para toda la gente allí que nos está escuchando, para toda la gente que nos está sintonizando en este programa, que sea quien sea. Nosotros nos trasladamos rápidamente hacia La Viña. Nos trasladamos allí porque el hospital, nuestra señora del Valle, el hospital de La Viña, ya tiene nuevo gerente. Ya tiene nuevo gerente, que es el doctor Crespo, ¿no? El doctor Crespo es Carlos Crespo, que es el nuevo gerente de La Viña. Allí lo tenemos en imágenes. Él es el que se va a estar haciendo cargo del hospital, Nuestra Señora del Valle, decíamos, está encargado ahora de la salud, más que nada, de todos los viñateros y de los parajes aledaños, ¿no? Es así, él es Carlos Crespo, decíamos, nuevo gerente. Y, bueno, tenemos que hablar un poquito también. No, más que nada le damos la bienvenida, obviamente, le damos la bienvenida al nuevo doctor, al nuevo gerente del hospital Nuestra Señora del Valle, allí en La Viña, le damos la bienvenida a él. Esperemos que haga un trabajo excepcional, esperemos que sea un buen profesional. Todavía no lo conocemos en persona, obviamente lo tenemos que conocer en persona. Esto también es un transporte de equipo entre las instituciones y los medios. Y, bueno, esperemos conocerlo en persona. Es un doctor, esperemos que vele, ¿no?, por la salud de todos los viñateros, decíamos, y de los parajes aledaños. Y, bueno, decíamos también un poco sobre la historia, ¿no?, de los gerentes allí en el hospital de La Viña, que lamentablemente es un puesto, ¿no?, es un puesto de gerente que fue muy golpeado en los últimos años. Esta historia empieza también en el 2020, ¿no?, con el doctor Casabella, si se pueden acordar, sobre esa situación del doctor Casabella, que fue acusado de malos tratos, ¿no?, de malos tratos hacia los pacientes y hacia las mismas enfermeras, ¿no?, hacia el equipo médico en el hospital. Y entonces se armó todo un revuelo, ¿no? Esa vez se armó todo un revuelo, si ustedes se acordarán, las manifestaciones y marchas que se armaban afuera del hospital con muchísima gente, ¿no?, y que esto estábamos en plena pandemia, también pleno 2020, ¿no?, y que toda la gente se armó allí en una marcha para evitar que se vaya el doctor Casabella. Mucha de esa gente decía que había sido falsamente acusado y que era una metodología política para sacarlo al doctor. Bueno, nada, se puso todo, bueno, a disposición del ministro de Salud, ¿no?, que a las semanas también decidió retirarlo de su cargo al doctor Casabella, ¿no? Y allí también tenemos al primer gerente en estos últimos tres años que se fue, después la tuvimos a la gerente, que fue dictada por el mismo ministro de Salud, en el mismo año del doctor Casabella, entra la doctora de Monte, ¿no?, la doctora de Monte, que también estaba haciendo allí su trabajo de gerente, haciéndose cargo del hospital de La Viña, y bueno, también fue denunciada por mala praxis, ¿no?, si se acordarán de esa noticia, en donde fue denunciada por mala praxis y allí también fue retirada del cargo, y luego, si se acuerdan del doctor Eduardo Díaz, que en paz descanse, es el gerente del hospital de La Viña, que falleció a principio de año, el primero de enero, falleció lamentablemente, si se acuerdan, sobre ese alud, ¿no?, que lo agarró en la ruta 68, ya viniendo hacia Coronel Moldes, estaba terminando allí de una guardia de muchísimas horas, pasó año nuevo de guardia, ¿no?, allí, velando por la seguridad y la salud de los viñateros, y bueno, ya volviéndose a su casa, muy cansado, lo agarra, ¿no?, lo agarra justo el primero de enero, hubo una tormenta muy fuerte acá en el sur del Valle Lerma, justo estaba pasando por una parte de la ruta 68, y no se percata de que venía también una corriente de agua extrema, ¿no?, una luz llena de barros, troncos, ramas, maderas, y que el doctor no pudo hacer nada para evitar, y este alud fue el que se llevó su vehículo, ¿no?, hacia un pequeño acantilado que está ahí al costado, cayendo al canal, y que terminó con la vida del gerente, ¿no?, el gerente, el doctor Eduardo Díaz. Allí muy lamentable, fue algo que nos conmocionó a todos los salteños, no solamente al departamento de la viña, sino que a todos, a todos salta nos conmocionó la muerte de este doctor, porque era un doctor excelente, ¿no?, muy dedicado a la salud de todas las personas. Y bueno, y ahora nuevamente tenemos un nuevo gerente en el hospital de la viña, el cuarto en tres años, ¿no?, el cuarto en tres años, y bueno, y esperemos que haga un trabajo excepcional, que ve, le decíamos, por la salud de los viñateros, que esté allí, que tenga también buena relación, ¿no?, con su equipo médico, que esté todo perfecto y todo, porque acá lo único que tenemos que pensar, y lo que un hospital tiene que pensar, es en la salud de las personas, más allá de los problemas personales que se puedan llegar a dar, acá lo importante es la salud de las personas, y eso es por lo que tienen que velar nuestros doctores, nuestros médicos, nuestras doctoras, nuestras enfermeras, enfermeros, tienen que estar totalmente pendiente a que nosotros estemos bien de salud y que también nos atiendan de forma correcta, ¿no?, sabiendo también que tenemos, en el sur del valle, tenemos hospitales de muy bajo nivel, ¿no?, que no tenemos para hacer cirugías, por ejemplo, hay muchas pruebas también que tenemos que irnos hacia la ciudad de Salta, a realizarnos, porque en los hospitales del sur del Valle del Herma no están al nivel, ¿no?, de hacer esas pruebas, y bueno, sabemos que está muy bajo, pero de todas formas se hace todo lo posible para resguardar la salud de los ciudadanos, ¿no?, del pueblo, la salud del pueblo, y esperemos que el nuevo gerente, decíamos, Carlos Crespo, pueda realizar excelentemente este trabajo, esperemos y así le damos toda nuestra mayor felicitaciones a él por este nuevo puesto que tiene, y también esperemos que haga un buen trabajo, estamos totalmente a las expectativas de este nuevo gerente. También podríamos decir que tienen un nuevo médico, ¿no?, en el hospital de la Viña tienen un nuevo médico, aparte del nuevo gerente que es Carlos Crespo, tienen un nuevo médico, ¿no?, tienen un nuevo doctor allí en el hospital de la Viña, que él es Simón Blanco, ¿no?, así que ya cuentan con un médico nuevo también allí en el hospital de la Viña, y decíamos, es todo, todo el trabajo que hacen desde el hospital, todo lo hacen para resguardar la salud del pueblo, ¿no?, de los vecinos y de todos, obviamente de nuestros familiares, de nuestros vecinos, y de todos, decíamos, también los parajes aledaños. Esperemos que haga un excelente trabajo, estamos a la expectativa, nuestras felicitaciones por su nuevo puesto, y obviamente le deseamos lo mejor acá desde el programa, y esperamos, obviamente, también tenerlo acá, ¿por qué no?, o si no, ya sea por llamada, o tenerlo acá mismo en el estudio, o hacerle un móvil, ahí ya lo tenemos a Martín también, que es nuestro móvil desde la Viña, tenerlo a él para que nos brinde una nota también, para que se presente al pueblo, ¿no?, también porque qué mejor que un gerente de la Viña tenga muy buenas relaciones públicas, ¿no?, es muy importante eso, para que la gente también pueda ir al hospital y no se sienta incómodo, ¿no?, no se sienta incómodo, que vaya con toda la confianza, y esto, obviamente, mejora muchísimo la calidad de atención de los hospitales. Bueno, esperemos que haga excelente su trabajo, nuevo gerente en el Hospital de la Viña, Nuestra Señora del Valle, le deseamos los mejores éxitos. No hay problema ante las adversidades, vamos a ver, saliente, quiero que se sienta, todas mis intenciones, que el hospital crezca, es hacer que la población esté bien, es brindarla, todo lo que se pueda desde el hospital a la población, y por ahí podemos tener diferencias, podemos tener más efectos y virtudes, pero tiene menta, por este medio decirte, que todo lo que se siente hablar a la población, todo lo que se siente, venga, me lo complique, los hace escuchar, y tienen todo mi apoyo, por la población y la capital. Yo hubiese estado, que gran amigo estuviera acá, pero bueno, ya sabemos lo que pasó con el doctor Díaz, la verdad, que un abrazo, que pasa, un respaldo muy grande, me enseñó muchas cosas, así que, total, apagadamente, agradecido, con el doctor, donde quiera, que esté, sé que está con Dios, así que, nada más que, agradecer, agradecimiento, por confiar, y bueno, prometo, prometo poner todo en impacto, que nos salga adelante. Buenos días, ¿cómo está la población? Todo bien, vengo a sumar el equipo, a ayudar en la atención de los pacientes, a colaborar con el doctor Trespo, con todo el ministerio, y bueno, para sacar adelante el hospital, y que todas las fiestas se sientan bien. Bueno, me decías que vienes de Urundel, vengo de Urundel, departamento Orán, soy original de verdad, este, muy, una zona de mucho calor, así que, pero bueno, ya, es un pueblito como la viña, así que, conozco, conozco como, como se les enseña, y bueno, seguramente, bueno, ya se estará confirmando, como se da, el cronograma de atención, ¿no? Sí, está viniendo acá en el hospital, está viniendo acá en el hospital, y sobre todo, también nos está encargado, encargado de ocupar, de los puestos sanitarias, Carmen, Tarapampa, así que, principalmente, de eso me voy a encargar yo, digamos, de la atención perigérica. En este ingreso, el nuevo equipo, ¿por cuánto tiempo? ¿Es permanente? Yo vengo para estar en forma permanente, este, para formar parte del equipo, este, bueno, a forma limitaria, digamos, día tras día, digamos, con la guardia, a la guardia, la fin de semana, cumplir con el hospital, en todo sentido, que necesite el hospital. Bueno, muchísimas gracias, a la gente de Macrullo, que debe estar contenta, que siempre se necesita, de más profesionales, en un área operativa, así que... Presta mucha atención, porque ya salió a la venta, el sexto gran bingo institucional, Chicuana, el Carril, sortea este 19 de marzo, a partir de las 19.30, y es transmitido por radio y televisión, del primero al cuarto premio, 200.000 pesos, del quinto al séptimo premio, 300.000 pesos, octavo premio, un millón de pesos, noveno premio, un millón, 500.000 pesos, y décimo premio, tres millones de pesos, en efectivo, sí, tres millones de pesos, salí ya a comprar tu cartón, tres combinaciones, por 800 pesos, además, 20 premios extras, de 20.000 pesos cada uno, con el número de su cartón, sexto gran bingo institucional, Chicuana, el Carril, auspicia, municipalidad del Carril, municipalidad de Chicuana, y senador Esteban de Andrea. arsenida, y sé que soy su utilidad, pasame el fuego, un ajarre hielo de la mesa, el suelo de la calle al lleno, no me cedan, no me cedan, esto es clan, clan llegó para quedarse, el pueblo de Coronel Moltes, clan disco, pam, es el nuevo griche, el nuevo Cheboli, que tenemos en Coronel Moltes, para todas, todos los mayores de edad, que quieran pasar, pasame el fuego, Un nuevo boliche de Coronel Moldes, está ubicado allí en toda la zona, en la entrada norte del pueblo de Coronel Moldes, en el salón Los Algarrojos, que allí va a tener lugar la primera noche de clan, la noche de apertura, mañana sábado 4 de marzo, y estén atentos porque estamos sorteando entradas, estamos sorteando y más que nada regalando entradas para que vayan a visitarnos, para que no tengan excusas, para que pasen una noche mágica Deseamos que estamos sorteando estas entradas, pueden mandar mensajes a 3875 50 58 72 repito el número 3875 50 58 72 andan con su rito y con su nombre completo y con el número de DNI que ya están participando por un sorteo de una de las entradas para que una de las cinco detradas que tenemos para sopear regalártelas a vos, para que vayas a clan, ganar este nuevo boliche Y no si te gusta tu rita cero, pero si te gusta tu rita cero, cuando te 제ido Si no para cambiar el ambiente para tener novedades, para que pasemos la noche diferente no para que pasemos un fin de semana diferente Queremos que para cambiar un poco el ambiente, ir a otro lugar, estar con los amigos y pasarla y ir a probar, ¿no? ¿Qué tal? Y esperemos que, también decíamos que van a haber muchísimos promos de barra, ¿no? Van a haber tragos, van a haber distintos tragos también para hacer, así que si ya no hay una actividad tradicional, ¿no? ¿Saben cuáles son? Bueno, vamos a probar tragos diferentes para jugar, disfrutar y así mismo. Estén atentos porque las primeras 100 personas que entren a Klan van a tener la entrada totalmente gratuita, ¿no? Las primeras 100 personas entran totalmente gratis y también allí, cuando ya pasen las 100 personas gratis, atentos porque hasta las 1 y media AM la entrada va a estar tan solo 300 pesos, 300 pesos, la verdad, nada. Ni siquiera una cerveza fuera del diosco de la esquina es una verdadera ganga, así que está todo hecho para que pasemos el mejor fin de semana, viene acá en la noche de apertura, así que va a estar, va a estar los mejores precios, ¿no? Para que el propio fin te digan, Klan no es la clave. Klan es el lugar donde se pega y Klan explota todo el fin de semana. Klan vino para quedarse, Klan vino para explotar tu fin de, para que vayas y perres hasta el suelo, para que bailes con todos tus amigos, vayas y pases el mejor de los fin de semana, esto es Klan Discopa. Deseamos que estamos sorteando las entradas, no se queden afuera, esto puede entrar más de forma gratuita también, más de todas las promos que tenemos, deseamos 100 personas, a primera 100 personas gratis, de allí solo 200 pesos hasta las 1 y media, pero ahí también tenés la posibilidad de ganar de las entradas, estamos sorteando acá en CEDA, quien sea, decíamos el número 387-550-5872, con los retos de la CEDA, y ya está, partidos y bajo, de este sorteo, martes sorteo, estamos regalándolas nada más a la de las entradas, queremos que nos vayas, queremos ir allá, ahí nos encontramos todos, ahí nos encontramos con las bebidas a los mejores precios, para que pasemos una noche inolvidable, y decíamos, y contábamos también, porque si sos del carril, si sos de Huachimpa, o sos de la viña, no te preocupes papá, que acá también hay transporte, y transporte totalmente gratuito, así que otro te lleva totalmente gratuito, en tu municipio, ¿no?, para que pases, y solamente vengas a visitarnos, vení a probarnos, vení a probarnos, hacer el chequeo de la noche, y vas a ver que no te vas a arrepentir, para reservar tu asiento, en el transporte, desde la viña Huachimpa, y el carril, atentos, es el número, 387-459-85-11, repito el número para el transporte, 387-459-85-11, el clan viene con todo, viene con todo, el clan viene con los mejores precios, en esta noche de amargura, con nada, básicamente nula, podríamos decir, para que entre todos, porque para que ya desde tempranito, estemos todos adentro, despejando una mágica noche, con la mejor música, de la mano, de DJ Cristian, así es, DJ Cristian volvió a volver, DJ más esperado, y más escuchado, del sur del Valle del Hermas, y de todo el Valle del Hermas, uno de los DJ más solicitados, en la Vida de Salta, un DJ que tocó en La Roca, que tocó muchísimos otros boliches, que es famoso de nuestra provincia, y bueno, Cristian García, que hace muchísimo, no vuelve a nuestro pueblo, no está, así que nos vamos a esperar, con las manos abiertas, todos sabemos que la música, que nos ponen en nuestros videos, así que allí vamos a estar con él, en esta noche mágica, y también la música, de Panade, DJ Fede, Fabián, y otro excelente DJ, que pone música, para romper, la pinta, para hacerlo en la moda, así que nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar, también probando a Klan, en esta noche, de apertura, esto es Klan Disco Pub, Klan vino, para quedarse, con los mejores precios, con todo, para que vos pases, el mejor, fin de semana, no, decíamos, tenemos muchas promos, en lo que es la barra, en las entradas, vos estás escuchando, lo que te estoy diciendo, esta es la noche de apertura, cambiemos un poco, hagamos algo diferente, este fin de, y vayámonos a Klan, que en esta noche de apertura, la rompemos toda, rompemos la disco, rompemos el piso, no, bailando, así que, no te lo pierdas, porque, pues, van a estar, todos tus amigos, contando la buena noche, que pasas, me da, y todos, de, allí de quedado, por hacerte a un lado, solamente te queda, escuchar lo que tú, si no no seas, ese amigo, sino que preparas, con tatuas, con todo tu grupo, a toda la barrita de amigos, y andate a Klan, que, allí nos encontramos todos, para pasar la mejor, Dice que soy tu debilidad, pasame, pasame el fuego, una jarra de hielo, de la mesa, del suelo, de la gacha, el cielo, no me cera, no da celo, pero si te gusta, tu rita, celo, me gusta mi amor, me salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, en la intimidad, Dice que soy tu debilidad, que se encuentra, en la entrada, de nuestro pueblo, en la entrada, norte de nuestro pueblo, allí en ruta 68, en el salón, los algarrobos, allí nos podés encontrar, el día de mañana, ya desde las 12, de la noche, estamos allí esperándote, para que puedas pasar, las mejores de las noches, el mejor fin de semana, de todas las vacaciones, ese es nuestro plan, y nosotros estamos, a disposición, de que pases, la mejor de las noches, no te quedes atrás, que no te la cuenten, esto es Clan Disco Pub, vení, que te esperamos, obviamente, con los mejores deseos, para pasar, un excelente fin de semana, bueno, nosotros ya estamos, también, básicamente, culminando el programa, culminando, no se olviden, de participar, del sorteo de las entradas, una de las 5 entradas, que tenemos, allí si participa, todo el grupito de amigos, quien dice, que no se lo llevan, también, y entran todos, de forma gratuita, así que, bueno, no se olviden, de participar, en este sorteo, deseamos, con el nombre completo, y el número de DNI, nosotros, nos estamos despidiendo, yo soy Cristian Cruz, el que les estuvo, hablando, el protagonista, de este programa, el día de hoy, y, esperemos, que el programa, haya sido, totalmente, de su agrado, nosotros, nos despedimos, y nos encontramos, el día lunes, con más información, muchísimas gracias.